¡MÚSICA! ¡MÚSICA! La ponencia que tenemos a continuación es la de Carlos Tibó, catedrático de filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. En relación con su biografía me han insistido mucho en que resalte sus orígenes gallegos, sobre todo porque creo que últimamente está cultivando esa faceta de su identidad que tenía un poquito abandonada. Es un filósofo bien conocido por todos, que ha entrado de lleno y es uno de los que más ha escrito y más ha trabajado sobre el debate liberalismo-comunitarismo en los últimos años, con muy buenas relaciones, por cierto, con todos los herederos de la teoría crítica en Estados Unidos y en Europa, con los que mantiene muy buenas relaciones personales y académicas. Y como trabajos suyos podríamos destacar los límites de la comunidad, su trabajo sobre la tolerancia, vindicación del ciudadano, que seguía en esa línea teórica. Y últimamente cabe Aristóteles, entre muchísimas otras publicaciones. Carlos, te toca y después ya vuelvo yo otra vez a la carga. Pues muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos. O Consello, aquí representado, mazura do seu presidente, a Ramón, a Ramón Maiz, que organizó o seminario, a todos ustedes por estar aquí. Non falar en galego porque eu teño todos os files filosóficos escritos en outros idiomas, o cual fala de causa da lingua ou da mea relación con a lingua. Espero que as acendradas críticas que luego ahora a Elena ayuden a clarificar algo. Aunque non parezca directamente relacionado, creo que mi posición sigue la línea que Rafa del Águila ha expresado. No soy un científico político ni un filósofo político, sino probablemente un filósofo más a palo seco, pero que he tenido un fuerte interés en la filosofía política. Y últimamente me inquieta mucho la ontología política, por así decirlo, que subyace a nuestras discusiones. En concreto, la ontología política que tiene que ver con alguna dificultad que tenemos en nuestras culturas, incorporo las culturas de la península ibérica con las culturas latinoamericanas para pensar algunos problemas. Y algunas de estas dificultades tienen que ver con el hecho de que creo que compartimos todos la suerte histórica de ser herederos de una forma de comunitarismo de Estado que incorpora desde las herencias de la contrarreforma a las formas absolutistas del poder político. Y esas formas de poder político, igual que las de la contrarreforma, se pueden modular a veces de carácter en formas comunitaristas. Pero esta forma de ontología política del comunitarismo de Estado se ve cuestionada o se ha visto cuestionada en el último medio siglo, al menos, por múltiples factores. Por ejemplo, en el caso de América Latina, lo hemos visto esta mañana, con la nueva visibilidad de lo que hasta ahora estaba oculto, que es la diversidad étnica y la diversidad cultural, que tiene modulaciones políticas como las que hemos visto hoy y que aparecen de nuevo en el espacio público. Tendemos a pensar el tema de multiculturalismo, hoy lo veíamos con Amélie y con Rafa, en términos norteamericanos, pero me gustaría que recordáramos la incorporación de los elementos mesoamericanos y de sudamericanos que me parece que para nosotros serían especialmente relevantes. No sé, Colombia se declaró un Estado multicultural en la Constitución del 91 y eso ha traído miles de problemas. No solo esa diversidad que ha aparecido, la diversidad de lo no visto, de lo que no hemos querido ver, sino las nuevas diversidades emergentes dentro de nuestras propias sociedades. Puede resultar escandaloso que empiece mencionando la perspectiva de género, pero creo que la perspectiva de género es un elemento que vincula a lo que no habíamos visto, todo lo que estaba invisible y lo que empieza a ser visible y, al mismo tiempo, una nueva definición de lo que son los sujetos del espacio político. Y podríamos seguir con otras formas de aparición, de formas de esto que llamamos identitarias, estilos de vida en nuestras sociedades, que han cuestionado y siguen cuestionando de manera radical lo que he llamado la antología política del comunitarismo de Estado, y lo podríamos llamar de otra manera. Bueno, yo lo que quisiera sostener en mi intervención de hoy es que nuestra percepción o nuestro concepto de lo que pueda ser el pluralismo es determinante para comprender el espacio público y en estas nuevas condiciones, y que esta unidad de agencia que Rawls, por ejemplo, denominaba la Unión Social o la Unión Social de Uniones Sociales, es a su vez determinante de las concepciones que tengamos del pluralismo. Y para ello voy a hacer una hipótesis general, que es un poco obvia y es casi un truismo, de que concebimos cómo sea el espacio público y cómo haya de ser el espacio público en términos normativos, según nuestras concepciones de lo que hace diferentes y diversas a las personas, y que a su vez las concepciones de lo que hace diversas a las personas conllevan diversas nociones de cómo es el espacio público y de cuál tiene que ser el papel de él y su estructura cuando está normativamente regulada. No pretendo hacer una clausura metafísica de los debates en los que estamos y, sin pretensión exhaustiva, voy a describir tres tipos ideales, por decirlo así, de comprensiones de esta diversidad de las personas, que van a ser, según la hipótesis, tres tipos de comprensiones ideales del espacio público, y que se encuentran en relaciones de tensión entre ellas. Y que cuando hacinamos nuestros instrumentales conceptuales para entender los problemas de la sociedad contemporánea, haremos bien en darnos cuenta de que estos instrumentos conceptuales a veces se encuentran en peculiares tensiones. Una nota. He dicho que el espacio público, nuestra concepción del espacio público, va a estar determinado por las formas como comprendamos la diversidad de las personas, pero no les va a ser muy difícil que donde digo personas pongan ustedes grupos, porque a veces la concepción de… Analogatum princets, en este caso las diferencias de las personas, se producen formas de analogía, a veces exclusivamente metafóricas, hacia la identidad de los grupos. Por ejemplo, la primera de las concepciones de la diversidad que voy a tratar de analizar, del pluralismo, es la que aparece en una tradición que inaugura Guillermo von Humboldt, que desarrolla Mill y que concibe el pluralismo como la constatación de las diferencias de las personas cuyas capacidades se desarrollan de manera específica, diversa. Y el espacio público solo tiene la función residual de proteger este desarrollo y este criterio es el que debe regir las acciones, las actuaciones públicas. Bueno, voy a sugerir que esta forma de protoliberalismo, que curiosamente empalma la tradición kantiana con el pensamiento liberal político del XIX y que podríamos llamar hoy orgánico, no aparece solo en el momento histórico del romanticismo, primero o tardío, sino que está presente hoy en propuestas como, por ejemplo, el enfoque de las capabilidades, por llamarlo así, de las capabilities de Amartya Sen. La segunda forma, ideal, de concepción del pluralismo cambia el foco de atención hacia la perspectiva de los individuos en cuanto participantes en el espacio público y puede adquirir diversas tonalidades en filosofías que a veces incluso aparecen como lejanas. La intuición de esta segunda forma es que los individuos, las personas, somos irreductibles en nuestras diferencias y somos, y esto lo subrayaría, insustituibles a la hora de definir qué normas son legítimas y cómo habríamos de comportarnos de acuerdo con esas normas. Por ejemplo, la diferencia de las personas que Arendt acentúa al hablar de la política, la abismal infinitud de las relaciones del encuentro con el otro, su irreductibilidad que afirma Levinas, o incluso, y esto es más arriesgado decirlo, la insustitibilidad de los afectados que Habermas ponía como una de las condiciones de la legitimidad de los discursos prácticos, apuntan, digo, estas tres formas a esta intuición que parece recoger de maneras muy distintas la intuición cantilana de las personas como fines en sí, como fines en sí mismos, y en este caso como fuentes últimas de legitimación de las normas. Por último, y en tercer lugar, tercer ideal tipo, cabe pensar el pluralismo como la inevitable condición que afecta a nuestras interacciones y a los órdenes sociales en la medida en que adoptamos posiciones epistémicas, los individuos que son distintas. Y estas posiciones epistémicas, posiciones de conocimiento, están determinadas, evidentemente, por nuestro lugar social, pero también por la inevitable variedad que va a existir en nuestra relación con la realidad social y natural. Yo creo que es obvio que el último liberalismo de Rawls es el que mejor ejemplifica con su teoría las cargas del juicio esta concepción. Las diferencias razonables en la terminología de John Rawls que proceden de posiciones epistémicas no reductibles, a no ser, dice él, por medio del ejercicio de la violencia, como el del comunitarismo de Estado al que antes me referí, pues es lo que marca la condición del orden social y de la legitimidad del orden social que podamos construir. Bueno, pues el pluralismo orgánico, el pluralismo de la insustitubilidad o la irreductibilidad y el pluralismo epistémico son como tres ideas abstractas que apuntan a tres tipos ideales de ontologías políticas. Ciertamente, me cubro de salud y les digo que en sus desarrollos específicos estos tres tipos ideales se conjugan. Mill, por ejemplo, sobre la libertad acude a formas de lo que he llamado diferencias o imposiciones epistémicas, se solapan parte con él, Rawls acude a elementos que tienen que ver con la concepción humboldtiana, luego diré algo, y Habermas, por ejemplo, concibe la irreductibilidad de los discursos prácticos con un giro epistémico que tiene que ver con su idea de la justificación de las normas. Es decir, de hecho, en las teorías que disponemos y en las prácticas políticas de las que disponemos, estos tres tipos ideales se van conjuntando de maneras diversas, pero yo creo que su tensión no queda por ello reducida y de hecho esa tensión entre esos tres tipos ideales creo es en parte lo que explica algunas de nuestras perplexidades. Por eso, a efectos analíticos voy a acudir a estos tres tipos y ver un poco de qué manera se concibe la diferencia de las personas, las formas del pluralismo y las formas consiguientes del espacio público. Empecemos, pues, por el primero, la ontología política de lo que he denominado el pluralismo orgánico y el lugar para, un bellísimo lugar para comenzar a pensarlo es un pequeño escrito de Guillermo von Humboldt del año 1854 que se titula ideas para un ensayo que determina los límites de la actividad del Estado. Un escrito que fue crucial en la redacción sobre la libertad de John Stuart Mill. Ahí formula Humboldt un principio de abstención política que reza y le cito el Estado ha de abstenerse de cualquier solicitud hacia el bienestar positivo de los ciudadanos y no ha de dar un paso más allá de lo que fuera necesario para su seguridad mutua y para la protección ante los enemigos externos, pues con ningún otro objeto puede imponer restricciones sobre la libertad. Bueno, más que fijarme en las razones políticas de la tesis de Humboldt en 1854 que tienen que ver con su forma de oponerse al absolutismo del Estado que vivió y con un programa de reforma general ilustrada que tiene mucho que ver con el programa de la reforma y de la ilustración alemana inmediatamente posterior a Kant. Me interesa ahora atender a las razones filosóficas que radican en ese concepto de libertad que subyace esas posiciones y en el significado que va a tener. Lo público, en este caso el Estado, no todo lo público es estatal, pero en este caso está refiriéndose al Estado, tiene un solo un rol, como hemos visto en la cita, protector de esa libertad. O, por dar otra cita, con un lenguaje que recuerda al último Kant, Humboldt postula que el verdadero fin del hombre o el que le es dictado por los eternos e inmutables mandatos de la razón y que no le viene sugerido por vagos o mutables deseos, es el desarrollo superior y más armonioso de sus capacidades hasta alcanzar un todo completo y coherente. La libertad, concluye, es la condición primera e indispensable que tal desarrollo presupone, pero, y la cautela es crucial, existen una variedad de situaciones. Digo es crucial porque nos aparecerá luego, ¿no? Bueno, este paso citado por mil explícitamente sobre la libertad y hace aterrizar el imperativo moral y natural que aparecía, por ejemplo, insisto, en los escritos de filosofía de la historia del último Kant sobre las formas sociales y políticas concretas de la existencia política. El mandato de la razón, la libertad, aterriza sobre la naturaleza, sobre la primera naturaleza y sobre la segunda naturaleza social de los seres humanos. La inferencia que de ellos se va a deducir y de cuya importancia se va a hacer eco Rawls ahora mismo es que la libertad y la variedad de circunstancias de su ejercicio hace que el desarrollo en cada ser humano de ese mandato de la libertad se ejerza de manera diversa y parcialmente la particular circunstancia de cada individuo. Y cito a Rawl, de nuevo a Humboldt, perdón, cada uno habrá de combinar armónicamente su pasado y su proyecto y prestar unidad a la multiplicidad de objetos de su búsqueda y de su formación. Que al igual que existe una unidad orgánica que armónicamente combina el proyecto de formación y de desarrollo de cada uno y piensen ustedes en Goethe, también en un orden ya distinto y cito de nuevo a Humboldt, la unión social basada en las necesidades internas y las capacidades de sus miembros posibilita que cada uno pueda participar en los ricos recursos colectivos de todos los demás. Bueno, Rawls va a retomar esta idea como saben ustedes con la metáfora de la orquesta y con la metáfora de que somos como potenciales instrumentistas de distintos instrumentos. Es así que ni la vida ni la fortuna nos permite ello. Hagamos cada uno de nuestra vida el ejercicio de un instrumento porque luego en la unión social en la orquesta participaremos todos de forma colectiva en los bienes de todos los demás. Bueno, esta concepción positiva y casi republicana en el sentido kantiano del reino de los fines parece apuntar al desarrollo fundante originario de un orden de la naturaleza racional en el que confiamos. Es ese desarrollo orgánico de orden interno a la naturaleza el que justifica la restricción de la acción política externa sobre nuestras acciones. Es ese desarrollo el que justifica el que el Estado no intervenga sobre la unión social o sobre la forma del orden moral racional que la naturaleza se encarga que nosotros desarrollemos. Bueno, es interesante esta reticencia de este primer liberalismo que ya nos suena como un cuento de hadas a equiparar las razones filosóficas de la libertad con las razones políticas que pueden diseñar el ejercicio de la libertad. La ontología orgánica de la libertad originaria que se organizará por una peculiar confianza en el orden de la naturaleza en la unión social es la razón que justifica que la forma política de este orden haya de respetar el desarrollo mismo de la naturaleza. Lo interesante es que lo político aquí está subordinado a lo moral natural con guión si es que eso existe. Bien, todo el ensayo de Humboldt se dedica de una manera casi anti-jegueliana curioso que será el fundador de la universidad en la que Hegel va a convertirse en portavoz del nuevo régimen se dedica de manera casi anti-jegueliana a indicar que la reflexión política solo puede desarrollarse si respeta ese mandato superior y anterior de un desarrollo único y originario de la libertad de cada uno diferente en cada uno y se atiene a la confianza en la armonía natural que se da en el individuo y en la especie de la unión social. Podríamos poner esto en connotación o en consonancia con algunos ecos de la ilustración escocesa. Bueno, lo interesante es que todas las instituciones que Humboldt analiza en su panfleto las del derecho civil y penal las de la administración política y militar la separación radical de la iglesia y el Estado e incluso las políticas de seguridad son formas todas de protección que se basan en la confianza de base puesta en lo que he denominado el desarrollo orgánico-moral de la libertad del individuo. Bueno, esta forma de ontología política pierde, llamémosle así, su germana confianza en la filosofía de la natural historia humana en la reflexión ya victoriana que inmediatamente va a heredar su impulso liberal y es curioso como una tradición como el pensamiento liberal se va tejiendo de esta manera casi también azarosa en la historia intelectual. John Stuart Mill sobre la libertad un texto que como he dicho tiene una clara impronta humboldtiana va a retener normativamente esa confianza de base sin suscribir no obstante los supuestos metafísicos que por lo menos tanto como Humboldt de la confianza que fundaba la confianza de la unión social pero hay también un rasgo de base que merece la pena ser resaltado porque nos recuerda el punto del que yo quería partir a veces es irritada la siempre apasionada crítica a las formas de sometimiento de las costumbres y de las dirigidos dominantes de las ideologías dominantes que Mil piensa producen las tiranías la tiranía de la mayoría en concreto y que aparece sobre todo como formas políticas de la autoría social digo esa reticencia al sometimiento es quizá lo que articula todo el texto lo que era desconfianza ante el Estado en Humboldt en el caso de Mil es desconfianza ante el mundo moral social digamos de la sociedad el principio de libre desarrollo de cada uno que se ve frustrado por estas formas de tiranía de la mayoría moral por ejemplo tiene en Mil una justificación algo diversa a la que hemos visto en Humboldt y una cita que se me antoja especialmente bella es esta aquel que deja que el mundo o su porción de él le elija su plan de vida no tiene necesidad alguna de otra facultad más que la de la mera imitación simiesca quien elige su plan de vida por contra por sí mismo emplea todas sus facultades debe emplear la observación para ver el razonamiento y el juicio para prever la actividad para recolectar los materiales para su decisión la discriminación para decidir y cuando ha decidido la firmeza y el autocontrol para mantenerse en su deliberada decisión la idea de la completitud de las capacidades en los ejercicios de la libertad está aquí articulada como un articulado complejo ejercicio de las facultades del individuo algo que piensa Mil no puede realizarse en una concepción que piensa el individuo como una parte sumisa del todo social la defensa tan victoriana en su ira a la contracorriente uno no deja de pensar en algunas figuras de la literatura victoriana la defensa por ejemplo de la excentricidad como signo una defensa que tampoco nosotros podemos disociar de la sospecha crítica a su carácter profundamente elitista marca una suerte de figura de perfección individual y el término es importante es perfeccionismo individual y no perfeccionismo social del pleno desarrollo de cada uno es casi un poco el anticipo del sí mismo como una obra de arte que en ningún caso y esto es lo importante puede ser sustituida o suplida por las formas social y políticas de la costumbre o por cualquier idea o valor que desde supuestos perfeccionistas pueda imponer como privilegiadamente mejor una cultura moral determinada gran parte quizá sea la más interesante de la argumentación de Mill se encamina a examinar las razones de cualquier forma de perfeccionismo social es interesante para algo que vamos a decir después al albozar el tercer tipo del pluralismo epistémico que los criterios que Mill vincula a los criterios de valor aquellos que empleamos en nuestros ejercicios de libertad están relacionados con diferentes posiciones en el entremado social algo que desarrolla con una conceptualización quizá más refinada que la que mencionaba Humboldt la diversidad de circunstancias en las que se desarrolla precisamente cada individuo también es algo diferente la formulación del principio que habrá de regir en los límites del ejercicio de la libertad individual es el llamado y conocido principio del daño y al principio sobre la libertad Mill dice este principio es que el único fin por el cual la humanidad está justificada para interferir individual o colectivamente en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la autoprotección que el único propósito por el cual el poder puede ser correctamente ejercitado sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es prevenir el daño sobre otros digo que es algo distinta a la formulación porque entonces la definición social de que sea dañar no queda legada a un principio metasocial por ejemplo el desarrollo de la naturaleza sino a una argumentación públicamente desarrollada y como mostró la discusión posterior inmediatamente posterior del principio del daño sobre una discusión argumentación jurisprudencialmente articulada que es lo que daña a los demás etc. Bueno si me detení un poco así en estas dos formulaciones primeras de la ontología política del liberalismo de este liberalismo primero que he llamado orgánico es porque queda clara la intuición de esa original de ese original y originario el desarrollo de las capacidades del individuo un desarrollo que se desarrolla por que se lleva a cabo por medio de la propia naturaleza racional y desirativa como criterio normativo último de todo cuando nosotros leemos ahora esos textos por ellos que nos parezcan no podemos eliminar las sospechas que elevaron contra ese liberalismo y en ese casi mismo momento el pensamiento de Marx el socialismo posterior o otros cuestionamientos sobre el carácter elitista de estas formulaciones pero para la indagación conceptual o analítica que yo quiero hacer estas sospechas pueden a la vez ser sostenidas como dejadas de lado porque lo que me interesa sugerir ahora es que hay algo de pluralismo orgánico y aquí mi caracterización ideal típica empieza a tambalearse un poco todavía vigente incluso en planteamientos que difícilmente pueden sentirse hoy cómodos de ser solo adjetivados de liberales me refiero por ejemplo en concreto a la propuesta de Amartya Sen y no solo de Amartya Sen que colabora con Marta Nussbaum sino de Amartya Sen ya de ética y mercado del primer Amartya Sen y desde luego por supuesto del último Amartya Sen y en esa propuesta de Amartya Sen se basa en poner el foco de atención para la reflexión sobre el desarrollo social en una idea normativa de justicia distributiva que tiene como su corazón la idea de las capabilities las capabilidades o si quieren ustedes las capacidades habilidades y la idea de Sen frente a formas como es bien sabido de bienestarismo económico que funcionan con términos agregados de utilidades etcétera es que el desarrollo de las sociedades ha de ser pensado como un proceso de expansión de libertades reales que disfrutan o que pueden disfrutar o que podrían disfrutar o que están en derecho de disfrutar las personas estas libertades reales son aquellas a las que la noción de capacidades o capabilidades da nombre pues las capabilidades o capacidades son la libertad que podemos tener para alcanzar formas de ser y de hacer que las personas consideremos valiosas aquellas que Sen denomina functionings o funcionamientos el desarrollo social no ha de medirse entonces por magnitudes agregadas como decía sino por la posibilidad efectiva del ejercicio de las libertades que les permiten a los individuos realizar sus propios fines bueno a pesar del marco aristotélico en el que Sen entiende estos funcionamientos retiene y esto es lo que me parece interesante una apelación hacia una dimensión objetiva del desarrollo de las personas que me parece cercana a las reflexiones de Humboldt y de Mil que he esbozado hace un momento y tan significativas son en este sentido las diferencias que separan las reflexiones del primer liberalismo y las contemporáneas sobre la libertad como capacidad de desarrollo como son en este caso sus similitudes pues la intuición que antes indiqué la de que ese desarrollo de individuo es el criterio normativo último es la que se mantiene las diferencias ciertamente se han ido modulando desde una confianza vamos a llamarle cantiana en la historia o en la razón o en la naturaleza pasando por el ejercicio más laico incluso jurídico político en el caso de Mil a un compromiso social como el que hace Sen que atiende la fragilidad de la naturaleza humana pero esa es la intuición del primer forma de liberalismo orgánico las personas somos distintas porque nuestras formas de desarrollo constituyen el criterio normativo de lo que es de valor para las personas y consiguientemente el espacio público tiene el valor que tenga en la medida en que protege posibilita este tipo de desarrollo bueno la confianza en el desarrollo del individuo y el valor absoluto de la libertad para hacerlo era en el primer liberalismo razón suficiente para hacer una teoría abstencionista y cada decir residual de lo político en la medida en que ese desarrollo que sigue siendo el criterio normativo se ve amenazado se ve imposibilitado por la naturaleza y la sociedad en el caso de las hambrunas en el análisis de Sen lo público puede adoptar formas protectoras y reparadoras que palien las contingencias derivadas de las posiciones de los individuos pero eso parece ya abrirnos la puerta a considerar quizá la segunda forma de pluralismo la que he denominado el pluralismo de la insustitubilidad de las personas bueno lo que quizá haya cambiado desde los tiempos de mil o los tiempos de Humboldt a los nuestros es precisamente la idea de que la naturaleza de las personas es vulnerable es frágil es contingente y cuando he hablado precisamente de esta idea al hablar de Humboldt lo que estoy haciendo es incorporar la intuición que creo que ha sido la gran aportación de la segunda mitad del siglo XX y es la idea de la fragilidad o de la menesterosidad que es una idea absolutamente contemporánea podríamos retornarnos a los clásicos para encontrarla también y cabe pensar precisamente que son las experiencias traumáticas del siglo XX las experiencias del mal las que han hecho insostenible la anterior confianza en los órdenes ciegos o en los planes ocultos de las naturalezas o de la historia en las que se basaba las anteriores concepciones por ejemplo de la confianza en la razón bueno las reflexiones se me ocurre de Arendt de Levinas o de Habermas y esto también es un paralelismo filosóficamente arriesgado que voy a tomar ahora como ejemplo de una antología política distinta llevan sin duda la marca del impacto de esta pérdida de confianza en la razón o en la historia y el impacto de las experiencias traumáticas del siglo XX pero también incorporan un cambio metodológico de concepción que me parece lo más quizá sugerente de estas diferencias de forma de concebir la diferencia de las personas si los planteamientos del pluralismo orgánico que hemos visto parecen pensarse en una actitud objetiva de tercera persona como si el filósofo pudiera representar la visión que la historia o la naturaleza tienen de nosotros son definiciones bien sean filosóficas bien sean las ciencias sociales de lo que nos hace irreductibles y diversos y están dichos insisto en actitud de tercera persona en cambio creo yo que los de este segundo tipo de pluralismo el pluralismo de la irreductibilidad o de la insustitibilidad en las personas varía el foco de atención y nos ve como actores performativamente participantes en unas acciones que están regladas normativamente bien en términos éticos bien en términos políticos en el espacio público es como si el movimiento de cámara fuera desde la mirada externa y se fijara en la mirada de los participantes en el espacio público y yo creo que la intuición de este segundo tipo de individualismo o de pluralismo es que esta participación activa se piensa precisamente como la actividad o la presencia de esos individuos que no pueden ser sustituidos o equiparados antes de la interacción que ellos hacen como si aparecieran de repente en la película personas que al mirarse entre sí empiezan a generar un entramado de relaciones este es el cambio pueden ser las víctimas en el caso de Levinas pueden ser los diferentes en el caso de Arendt pueden ser los insustituibles en el caso de Habermas pero de alguna forma el orden social no está ni preinscrito en el corazón de esos individuos ni en términos naturales ni siquiera en términos morales bueno la idea de Arendt de la diferencia de las personas y de la política como aquello que acontece entre ellos la reflexión de Nevinas sobre la responsabilidad que no se resuelve o no se acomoda a lo preestablecido en las normas sociales o incluso la formulación de Habermas de los discursos prácticos de justificación de normas como indisolublemente ligados a la legitimidad que solo se les puede prestar que solo les puede prestar la participación de los individuos me parece que tienen y coinciden en ese punto común de una irreductible diferencia que se concibe ahora con alcance normativo ciertamente estas tres reflexiones que he cogido así Arendt, Levinas y Habermas pertenecen a tradiciones muy distintas y tienen lenguajes filosóficos muy distintos vale de acuerdo acepto todo ello pero me parece que tienen este punto común que me gustaría señalar si quieren luego podemos comentar más de ello pues así aunque fuerce un poco las intuiciones y luego en concreto haré una muy importante precisión la sugerencia de Levinas y le cito según la cual nada sería capaz de liberarse del control de la responsabilidad del uno por el otro que delinea el límite del Estado y que no cesa de apelar a la atención de las personas una atención que no podía ser satisfecha con la mera subsunción de casos bajo una regla general que podría hacer solo un computador esta sugerencia parece apuntar también y sobre todo a una idea común que cambiados los lenguajes podrían compartir Arendt y Habermas porque el pluralismo de la insustitubilidad de las personas quiere presentarse por ejemplo en forma de oposición a los procesos técnicos a los procesos laborales o los procesos sistémicos de la organización social por coger términos que de manera distinta compartirían Arendt o Habermas es decir la acción comunicativa en Habermas no se reduce a a a funcionamiento sistémico la el orden laboral no sustituye la acción en el caso de Arendt ¿no? La matizada desconfianza de Arendt o de Levinas que tiene distintas raíces ante las formas políticas liberales tiene no obstante la misma realiza en la fuerza la energía del encuentro de la interpelación que se piensa siempre originariamente diferente a la ideada potencia de las formas políticas a las tradiciones o a los sistemas ¿no? Habermas y sin perder no obstante talante crítico ante las formas liberales políticas contemporáneas va a acentuar la continuidad entre aquella fuerza la acción comunicativa en su lenguaje y las instituciones necesarias de las sociedades complejas por lo menos a partir de facticidad y validez pero a pesar de ello la atención a las personas insisto de las que ha hablado la cita de Levinas vuelve a poner en el centro la intuición de esta forma la ontología del pluralismo que indica que son los individuos las fuentes de autoridad desde las que pensar la validez del orden social y que lo son además como agentes que interpelan y son interpelados por otros al formular aquello que entienden son las consecuencias por decirlo con los términos de Levinas de su responsabilidad bien la idea yo creo que surge aquí como problema y si antes señalé como problema del primer tipo de concepción del pluralismo el concepto residual del espacio público la idea que surge aquí como problema es que por mucho que haya diferencias por ejemplo en el caso entre Habermas y Levinas o Arendt es obvio respecto a la confianza por ejemplo en el lenguaje del derecho es la importancia que le dan a lo que podríamos llamar el carácter constituyente o instituyente por decirlo con Claude Lefort de la acción del encuentro interpelativo del otro y así como en el caso de Levinas sobre todo aparece una inmensa dificultad para dar cuenta del orden de lo político dificultad que también aparece en lugares distintos en la obra de Arendt pues esa dificultad nace precisamente del acento que pone este tipo de concepción del individualismo de la idea de que los individuos participamos y constituimos en nuestra participación el espacio público en el que habremos de coexistir en este caso el espacio público no es residual pero queda condenado a ser solo el ejercicio instituyente o constituyente estamos en proceso constante de constituirnos públicamente como ven son dos concepciones distintas del espacio público que creo que aparecen como concepciones subyacentes de la diversidad de las personas bueno y vamos al tercero por ir más rápidamente y por ir clausurando señalé anteriormente que las diferencias de las posiciones sociales de las personas de las circunstancias hace posible una concepción de un pluralismo que no permitía sustituir a los individuos en su tarea de definir sus planes de vida una insustituibilidad que hemos visto después les haría a todos imprescindibles en la constitución del espacio público en la segunda forma de pluralismo que he señalado esas diferencias de las posiciones sociales habrían de determinar entonces las maneras en que los individuos conciben sus acciones y lo público mismo la diversidad de contingencias y de posiciones nos lleva a la idea de una forma de pluralismo tercera forma de pluralismo el pluralismo de las razones y de las razones razonables que van a estar presentes de manera necesaria en nuestras comprensiones del espacio público y como le sugerí al comienzo me parece que tomar a Rawls como modelo de este tipo de pluralismo es una cosa bastante obvia porque es la conciencia de este pluralismo que no puede ser erradicado sino por medio de la violencia como antes dije el que llevó a Rawls a la formulación modificada de su teoría de la justicia en el liberalismo político y me interesa muy brevemente subrayar su reflexión sobre lo que él denomina las cargas del juicio Rawls se pregunta cómo es posible dar cuenta de la diversidad de lo que él denomina doctrinas comprensivas razonables en ese cuenta que no se trata sólo de que constatemos de que existe pluralismo de opiniones y de doctrinas un hecho socialmente obvio y casi otro truismo inútil se trata más bien de dar cuenta y de cómo dar cuenta de que incluso posiciones perfectamente racionales posiciones coherentemente articuladas posiciones que tratan igualmente de dar cuenta del mundo social pueden ser diferentes e incluso discrepar en sus interpretaciones y en sus razones esta forma de pluralismo el pluralismo de lo razonable lleva aparejada la consecuencia de que cualquier doctrina ha de reconocer y asumir que sus juicios están lastrados por así decirlo posicionalmente por la posición de la que nace y por qué no sucede en la vida social nos preguntamos lo que pensamos sucede en la ciencia a saber que va a haber una confluencia de doctrinas y el acuerdo son una verdad no discutible es el modelo pirciano de la confluencia de razones porque no va a pasar esto nunca es una condición estructural de las sociedades complejas y Rawls intenta dar cuenta de este problema tanto social como filosófico acudiendo al carácter epistémicamente borroso de nuestras creencias empíricas y morales o políticas al diferente peso que podemos asignarles en nuestras ponderaciones de las circunstancias a las diferencias en valoración y relevancia que asignaremos a esas diversas consideraciones a la capacidad restrictiva que tienen los sistemas sociales para integrar valores diversos a la necesidad que tienen las instituciones de seleccionar entre todos los posibles valores aquellos que de hecho se suscriban etc. Por darle una cita de Rawls todo sistema o institución tiene por así decirlo un espacio social limitado al verse obligado a seleccionar algunos de esos valores que se suscriben o cuando sostenemos varios de ellos y debemos restringir un punto de vista dado los requisitos impuestos por otros dado todo esto nos enfrentamos a grandes dificultades a la hora de seleccionar nuestras prioridades y de hacer ajustes con ellas. La conclusión a la que llega Rawls es que consiguientemente muchos de nuestros juicios más importantes posmoral políticos se van a realizar en condiciones en virtud de las cuales no ha de esperarse que personas cabalmente conscientes con plenos poderes racionales lleguen a las mismas conclusiones después incluso de una libre discusión. Se acabó el socratismo. Se acabó el socratismo. Se acabó Platón. Bueno, lo que me parece especialmente relevante para lo que intento y ya voy concluyendo es que el tipo es que el tipo de pluralismo que imponen las cargas del juicio está encaminado a mostrar la inviabilidad de cualquier doctrina perfeccionista que en actitud de tercera persona fije la verdad de las creencias morales y políticas, establezca prioridades y determine la forma de las acciones. Mucho de la argumentación de Rawls se hace eco de las argumentaciones de Humboldt y de Mill y en concreto esta oposición a la tiranía posible y real de la imposición de un único punto de vista sobre los participantes. Para la posición de la ontología del pluralismo epistémico el orden social se establece como un sistema de instituciones y de normas el acuerdo sobre las cuales ha de operar sobre el poder moral de la razonabilidad que es una especie de alternativa a la idea del perfeccionismo. La razonabilidad no anula el pluralismo sino que es el ejercicio de las razones una vez se ha constatado que no puede ser erradicado excepto por la violencia. Las instituciones de la democracia no son entonces en este nivel en el que nos movemos el fruto de la violencia sino exactamente su opuesto. No es necesario ahora entrar en el análisis detallado de la propuesta de Rawls pero merece la pena señalarse que la razonabilidad es el ejercicio práctico de la razón en condiciones de contingencia y si quieren ustedes de menesterosidad de vulnerabilidad y de diferentes posiciones sociales que al margen de la forma que adopten la propuesta de Rawls parece también un rasgo necesario en aquellas comprensiones que como ciudadanos nos vemos movidos a hacer para realizar las acciones políticas que nuestras injustas sociedades nos demandan. Ciertamente hay dos problemas al menos en la propuesta Rawlsiana. Uno de ellos que lo voy a dejar muy de lado uno voy a dejar los dos de lado prácticamente es la idea tal como se ha formulado la teoría de las cargas del juicio cabe pensar es la sospecha que los criterios que vamos a emplear los individuos los diversos individuos o bien habrán de coincidir siempre o bien habrán de diferir siempre y por alguna razón no explicada en los casos en los que no es así aparece un sistema de acuerdo de creencias y de acuerdo de empleidades de acciones no es verdad que sea una razón no explicada mi sospecha es que lo que subyace en la propuesta Rawlsiana es que los ciudadanos que somos estructuralmente diversos en la medida en que compartimos formas de experiencia política común somos capaces de reconstruir nuestras diferencias a partir de una reflexión razonable suficientemente flexible en los términos que creo que apuntaba Rafa al final de su intervención de dar cuenta de insisto de nuestra experiencia política común bueno un segundo problema es el que también ha aparecido en la ponencia de Rafael del Águila y es un problema que creo al que el rol se enfrenta de una manera su teoría se enfrenta de una manera sistemática y que tiene que ver en parte con esto que acabo de mencionar y es que la sospecha es que el resultado final sea el de un modus vivendi un modus vivendi que es insatisfactorio como propuesta de una teoría normativa justa y que quizá más allá de los límites en los que creo que Rol teóricamente es suficientemente satisfactorio en los ámbitos nacionales se hace mucho más acuciante cuando se plantea en términos internacionales o si quieren ustedes en términos como cosmopolitas el riesgo de que la propuesta sea solo un modus vivendi se hace muy grave creo yo y más patente en el ámbito de lo que Rol denominó en efecto la ley de los pueblos donde los acuerdos que no parten de experiencias políticas comunes parecen restringirse de una manera diluida a formas muy pegadas a la realidad que no es quizá exagerado describir en los términos de modus vivendi bueno concluyo he ido señalando en todas estas ontologías políticas algunos de los problemas que atañen a cada una de ellas recuerda en el caso del protoliberalismo orgánico indiqué un rasgo elitista que se eleva a criterio normativo y eso a veces puede producir paradójicamente un paternalismo perfeccionista individualista del propio proyecto y una concepción abstencionista en lo público en el segundo caso el caso del pluralismo de la interpelación sugerí que el problema con el que se enfrenta respecto a la comprensión de la dimensión normativa instituida a las interacciones es crucial no está claro de qué manera las fuerzas comunicativas se las tienen que ver con las fuerzas sistémicas de las tradiciones por decirlo de esa manera y en el tercer caso he acabado indicando el riesgo de que el pluralismo epistémico acabe por toparse a la hora de justificar normas e instituciones con formular solo un modus vivendi estos riesgos en cada una de estas tradiciones están muy discutidas y ciertamente podríamos decir nuestro trabajo como teóricos es a veces trabajando en cada una de ellas ver cómo podemos conjugar estos riesgos pero me parece que son riesgos estructurales de las teorías y sobre todo se ven como riesgos estructurales en las teorías cuando los vemos con nitidez viéndolos en plasmaciones históricas ideológicas a las que dan cuerpo muchas versiones reduccionistas de ellos y hoy que hay tanto liberal por el mundo en la Comunidad de Madrid por lo menos se ve con mucha claridad el liberalismo socialmente desinteresado la concepción solo instituyente de las interacciones sociales como reacción a eso o la concepción adánica que parece tener consigo los procesos sociales y las formas imperialistas de concepción de la agencia global creo que son traducciones patológicas de nuestros imaginarios políticos de estas tensiones estructurales no tengo una solución a este problema tampoco tengo solución a los problemas que presento pero se me ocurre una intuición como es parte de un proyecto en marcha se la cuento por si les parece bien es una muy breve sugerencia metateórica que es más un proyecto que quizá ayude en esta comprensión aunque ha ido ilvanando el distinto tratamiento de los diversos pluralismos tal vez sea sugerente verlos como aspectos de nuestra comprensión de las acciones normativamente arregladas por decirlo en la jerga de Habermas o las acciones que están reguladas por reglas y por normas es decir como expresión de puntos de vista que adoptamos ante esas acciones como tipos que necesitan ser integrados para evitar los riesgos estructurales en los que cada uno de ellos por separado puede incurrir el tipo del pluralismo orgánico adopta una perspectiva decía antes en tercera persona que parece no atender a la perspectiva en segunda persona que acentúa el problema de la interpelación tú ¿no? este por su parte y tú de Levinas parece desconocer la fuerza que el tercero el de Rawls acentúa al indicar que la perspectiva de la primera persona del plural en nosotros es una condición necesaria para entender el orden normativo sospecho que el primer tipo de pluralismo es es una concepción en tercera persona la segunda en segunda persona primera segunda persona yo tú y la tercera es en nosotros la primera persona del plural pero a su vez este tercer tipo de pluralismo el pluralismo epistémico parece carecer en las nuevas condiciones de la globalización de criterios objetivos como los que suministraba la primera perspectiva en tercera persona ¿va a ser esto un modo vivendi o va a haber alguna determinación natural moral que lo rija? concebir el inevitable y deseable pluralismo en nuestras condiciones parece requerir entonces una concepción de él una concepción del pluralismo que no reduzca su comprensión a una única de estas perspectivas puestos a soñar necesitamos si hemos de atender a la desazón ciudadana cosmopolita de los problemas en los que nos enfrentamos conjuntar creo yo las tres intuiciones de los tres tipos ideales de pluralismo que he recorrido no solo necesitamos adentuar el papel instituible de las personas y también los criterios objetivos y normativos que le permiten a cada uno llegar a formular su propio destino antes formulaba Rafa la paradoja y que si yo quiero hacer esto bueno tenemos que conseguir que el yo quiero incorpore parámetros como los que SEM por ejemplo sugiere o otros distintos no es lo mismo que tengan que que aterricen sobre el orden de la objetividad o de la naturalidad o de la necesidad la validez de los criterios que adoptamos necesitamos también entender que estos criterios objetivos sean con la flexibilidad que sean solo pueden operar en el marco de una perspectiva activa y performativa que tiene una dimensión de carácter colectivo y necesitamos por último comprender que esta acción colectiva la perspectiva de nosotros reclama atender a la plural conformación de la real condición humana punto primero lo veo como un círculo y creo que no tenemos una comprensión teórica de estas tres tensiones y que en parte nuestras perplejidades obedecen a que no solo vivimos una situación normativamente borrosa sino todavía teóricamente no bien comprendida y nada más lo siento Carlos voy a ser la peor retrucante del mundo porque además no soy filósofa y entonces mis comentarios los voy a hacer desde una traducción a los temas políticos que me interesan y además voy a ser mala retrucante porque entre el público no hay un acuerdo todavía sobre lo que eso significa ya sabes que aquí con los conceptos siempre estamos jugando necesitamos precisarlos para sentirnos más seguros pero en este caso no he conseguido que me aclararan muy bien eso y entonces en vez de hacer la contraponencia que era lo que se suponía que algunos me estaban esperando pues lo que voy a hacer es hacerte preguntas para que tú hagas la contraponencia si no te importa o sea voy a traducirlo a mis esquemas y desde ahí pues te lanzo preguntas para que tú me los aclares con esa contraponencia ¿vale? entonces tu punto de partida es la necesidad de repensar la diversidad en nuestras sociedades contemporáneas el tema del género formas identitarias y en ese sentido yo me gustaría en vez de partir del principio o del desarrollo de tu ponencia empezar por la ponencia anterior los debates en los que estamos ahora metidos las cuestiones que se discuten y en ese sentido la primera pregunta que te quería hacer era ¿por qué este modelo? ¿por qué esta tipología específica? estos tres modelos que en realidad se mueven dentro digamos de la perspectiva o son matizaciones de una perspectiva desde el punto de vista político diríamos liberal-democrática cuando creo que el debate ahora es entre posiciones liberal-democráticas por supuesto pero también hay otras que van más allá cuando empezabas a exponer decías bueno estoy hablando aquí de individuo pero también se podría hablar de grupos pues tengo algunas dudas respecto a algunos autores y se puede traducir lo que dicen respecto a los individuos de los grupos y en todo caso uno de los elementos del debate contemporáneo es precisamente buscar esos equilibrios entre un individualismo y el papel que se otorga a la identidad del grupo etcétera entonces la primera pregunta es ¿por qué esta tipología? ¿qué buscas con ella? si se trata de reflexionar sobre las distintas posiciones que digamos completarían o nos ofrecerían una visión repito de ese marco liberal democrático a lo mejor en el que tú te mueves y en el que quieres un poco afinar algunas cosas buscando lo que decías al final de tu ponencia que era refinar un poco el debate teórico que yo creo que también anda un poco confuso sobre todo cuando algunos políticos entran en él usando algunas de nuestras categorías relacionado con esto que es como una pregunta sobre el porqué de estos modelos quería comentar algo en relación con los autores y los tres modelos porque tú claro también en la la tesis es desde la ontología política una ontología política desde nuestra concepción de la diversidad pues diseñamos nuestros conceptos de lo público y cuando hablamos del concepto de lo público nos referimos al ámbito de lo público y lo privado al ámbito de la intervención del Estado etcétera pero claro en las tres categorías en la primera categoría en el liberalismo orgánico hablas de un autor como Humboldt otro mil liberales más clásicos y Amartya Sen y claro el problema es que desde los mismos presupuestos defienden un modelo de intervención completamente distinto porque si los primeros son o adoptan la visión clásica del SFER o menos intervención del Estado etcétera Amartya Sen como contemporáneo pues hace una lectura completamente distinta entonces un mix claro si la tesis inicial es partiendo de una definición y llegamos a un concepto de lo público pues en este caso se rompe un poquito esa presuposición inicial porque estamos viendo que desde la misma forma de pensar en el individuo pues se llega a una justificación totalmente distinta del papel del Estado que puede lo público y lo privado entonces eso sucede con alguno en relación con ese presupuesto de partida pero claro entre por ejemplo el liberalismo A y el C en el caso de Mil yo creo que hay muchas mezclas podríamos hacer una reinterpretación del C en la que Mil aparece como uno de los autores relevantes entonces ahí tengo algunos problemas para poder definirlos sobre todo cuando tú planteas que realmente pueden llegar a estar en tensión y generar un conflicto luego al final de todo los vuelves a mezclar pero digamos que al diseñar los tipos ideales la propuesta la idea de partida es que genera muchas tensiones entre ellos entonces de nuevo no sé si la tipología se apoya más en los resultados o en los presupuestos de partida en el caso de Amartya Send serían los presupuestos de partida pero en el caso por ejemplo de Mil pues ahí ya serían más bien los resultados y en relación con Habermas también me pasa un poquito entre el B y el C entonces relacionado con el primer comentario el por qué de este modelo y por qué de estos autores por qué colocarlos a cada uno en relación con ello también el diseño de los modelos hablas de modelos de pluralismo claro el término pluralismo es un término muy complejo que se utiliza como tantos conceptos de muchas maneras pero a lo largo de la exposición me ha parecido que cambiabas a diferentes conceptos de individualismo y yo creo que lo que has hecho se corresponde más con definir diferentes visiones del individuo y además individualistas porque todos ellos digamos que entran dentro del marco liberal democrático y no tanto visiones del pluralismo es decir por un lado tendríamos unas visiones del individuo y luego a partir de esa visión del individuo aparece el pluralismo pero el pluralismo sería digamos el escalón intermedio no tanto el origen y claro en el discurso pues eso a veces genera algún problema de comprensión porque claro la tercera por ejemplo sí que parte de la asunción de un pluralismo epistemológico que seguramente también se conecta con un pluralismo valorativo pero que es distinto en su uso del término pluralismo cuando lo estás usando por ejemplo al referirte a las primeras categorías todo esto son cuestiones técnicas pero que digamos que desde el punto de vista político me suscitan muchas dudas en relación con de qué manera utilizar esta tipología tal y como la presentas nos ayuda un poco a entender de verdad el debate político contemporáneo porque me parece que puede quedar un poco un poco limitada a determinados discursos y a lo mejor estás diferenciando lo que en el fondo es lo más lo más común de estos autores este es un poco básicamente el comentario que te quería hacer pero para terminar desde desde el punto de vista político el problema con el que me encuentro es que te quedas un poco en lo que a mí me gustaría que hubieras desarrollado acabas de decir que es tu proyecto esperamos que lo escribas pero esas tensiones que generan los tres modelos si de verdad son choques de suficiente empaque como para justificar una clasificación separada luego la práctica cómo se pueden cómo se pueden unir es decir qué es lo que aportaría el unificar estas tres visiones y de qué manera contribuiría un poquito a aclarar este debate que yo creo que sí que necesita necesita ser aclarado pensado desde todas las perspectivas bien bien gracias voy a ser breve esto merecería un seminario entero pero voy a ser breve con la atención de que quizá queramos conversar uno me autocritico ante la comunidad académica en parte paralela hermana no sé qué yo no sé a cuál pertenezco de haber mis trabajos de los años 80 y 90 tomado el debate del comunitarismo y el liberalismo en los términos en los que se planteaba en la en aquel momento en Estados Unidos sobre todo y en alguna Alemania creo que cometimos un error cometí un error de diagnóstico de perspectiva al pensar que aristotélicos y kantianos hegelianos y kantianos liberales y comunitarios hegelianos y lo que sea constituían términos claros o esclarecedores de la filosofía política contemporánea había rasgos idiosincrásicos americanos alemanes o los que fuera de esta cosa que podemos dejar de lado que son más o menos irrelevantes pero creo que eso es un error de perspectiva y se ha demostrado y se ha ido demostrando me parece a mí en la manera como de este lado del Atlántico hemos seguido la reflexión de las categorías y la insuficiencia que hoy mostraba Amelia por un lado en maneras distintas y Rafa por otro etcétera es mostrar decir eso no nos valía eso no nos valía y entonces en la medida en que yo colaboré en su momento a eso pues quiero hacer una autocrítica me hagan ustedes una autocrítica marxista leninista ahora que Marx tiene de nuevo se vendrá Mao también imagino después bueno el punto sustancial de esto es que ya el término ontología política a mí no me gusta porque tiene resonancias por otro lado peculiares pero creo que es que lo que no nos dimos cuenta entonces y creo que no nos estamos dando cuenta todavía ahora es que tenemos distintos modelos de concepción de lo público en las que subyacen de distintas concepciones de la cosa que está en lo público es ontología la cosa y yo acentúo y ahí no es una crítica o sea acepto tu crítica pero no me pones en evidencia la acepto y lo que pasa es que no la explica para mí lo que está en el centro de la cosa misma somos los ciudadanos las personas o algo por el estilo ¿qué alternativas hay eso? bueno pues las posiciones son las posiciones del comunitarismo tradicionalista marxista en muchas formas de comunitarismo étnico que también tiene una concepción del individuo ojo y de las personas ojo entonces me parece que creo que los problemas que nosotros tenemos que son problemas de agencia o sea de actores y de actores en normas en sistemas de normas tiene que adoptar otro marco entonces sí bueno yo soy kantiano por lo menos pues kantiano por lo menos aristotélico coincidente con kantiano por lo menos kantiano hegeliano kantiano hegeliano no sé algo así pero es decir que la herencia de la modernidad no me la salto y creo que la herencia de la modernidad es más o menos en la que he estado funcionando claro o sea en parte tu crítica y te lo acepto es que esto es un discurso que se queda entonces es muy abstracto bueno yo trataría de insistiros cuando los científicos políticos habláis y tal ponen una nota de pie de página dense ustedes cuenta que está operando sobre una concepción del individuo de este tipo y que es un poco lo que he querido hacer es decir este es mi único interés lo único que yo puedo aportar en el taller de los conceptos es lo único que yo puedo aportar qué alternativas podríamos tener a esto insisto podría justificarlo más la que había adoptado pero no creo que no me ha convencido ninguna de las alternativas que sigo viendo en el mercado de las ideas ni las más conservadoras ni las más suadizantes progresistas que vayan al núcleo de los problemas conceptuales con la radicalidad que esta tradición fragmentada y fracturada se ha hecho es más pienso que esta tradición es la que nos permite pensar los problemas interesantes que son los que luego volveré totalmente de acuerdo con tus críticas a lo de los autores era un truco es un truco retórico trato de coger una intuición pero también digo y ojo que estos autores nadie es puro ni Aristóteles tiene un modelo puro ni Kant tiene un modelo puro ni Hegel tiene un modelo puro es decir cogemos aludimos a intuiciones y las intuiciones es el desarrollo la confianza en un desarrollo la idea de que tú y yo nos encontramos y a ver qué va a pasar y la idea de que tenemos sistemas de razones no conmensurables bueno distintos y ya veremos hasta qué punto conmensurable y esas son tres intuiciones distintas que operan en lo que llamamos la tradición liberal democrática esta es mi única aportación que en Habermas haya un trocito de esto y del otro evidentemente evidentemente es más quizá tiene que haberlo porque son conscientes que no suscribir ninguna de ellas es que suscribir una sola de ellas no funciona y yo creo que Rawls por ejemplo es muy consciente de repente cuando acude intuiciones con voltianas y se queda un poco perplejo diciendo esto que demonios es pero Habermas se queda igualmente perplejo cuando trata de sortear al final de la crítica a la acción comunicativa la paradoja que supone la fuerza instituyente de la acción comunicativa con la fuerza instituida del modelo sistémico y los modelos que ha hecho facticia y validez es el único sustancial que ha hecho reproducen esa tensión creo yo y todo mi corazón con el viejo en Jürgen y felicidades por su 80 cumpleaños solventen el problema bien entonces claro lo interesante es lo que tú dices vamos a hacer entonces cógeme estos modelos y muéstrame cómo funcionan y yo te diré vale pero fíjate que interesante cuando analizamos problemas de género problemas de raza problemas de identidad cultural etcétera oscilamos entre las tres perspectivas y lo único que digo es yo creo que esta es una aportación de la filosofía sistemática de finales del siglo XX que está en Habermas que está en Paznam que están muchos autores necesitamos las tres perspectivas para pensar la justificación de los órdenes normativos y no solo una de ellas esta es la intuición de fondo y no solo una de ellas porque Habermas dice necesitamos sobre todo una de los participantes y yo le digo no nos basta una sola necesitamos las tres o le dice la segunda persona y la tercera y en nosotros pero eso no está claro porque necesitamos las tres para definir nosotros por ejemplo porque para definir determinadas condiciones del orden de la necesidad y supuesto que no tenemos una teoría científica de las necesidades humanas no sé si la tendremos algún día con la puerta abierta que la podamos tener porque no tenemos una teoría de ellas tenemos que generar teorías desde nosotros el pueblo que hablen de las necesidades de las personas sino porque demonios hablamos de los programas de salud o programas de educación o algo por el estilo cuál es la justificación ser sanos es mejor que estar enfermos eso no se puede definir en abstracto eso se define en contextos de criterios de validez que están definidos por nosotros que saber todos hacer ecuaciones diferenciales es mejor por requerir una teoría justificada social de por qué las ecuaciones diferenciales es una capacidad cognitiva mejor que otras no sé me parece que son consensos en los que de hecho operamos pero que no están hechos explícitos este es mi punto de vista me ha parecido muy interesante y merecería desde luego la pena ser desarrolladas pero un aspecto que es absolutamente parcial respecto al conjunto que siempre me ha llamado la atención es que a pesar de sus múltiples lazos entre Arendt y Habermas observo que si hablamos de pluralismo en un sentido muy estricto en Anne Arendt es muy claro y prácticamente toda su construcción teórica se erige sobre su defensa y sin embargo no voy a decir que no sea un defensor del pluralismo Habermas pero el peso de de Gousseau y del universalismo kantiano la posibilidad de un poder conectivo fuerte que conduzca al consenso un cierto ideal muy difuso de transparencia que transversaliza toda su obra pues si no lo ponen en cuestión si es cierto que que lima mucho una defensa más consistente del mismo no sé que te parece por supuesto por supuesto el kant el kant el kant de de Arendt o Sando no nos podrá hablar de eso mañana es el kant de la tercera crítica y el kant de Habermas es el kant de la segunda estoy totalmente de acuerdo o sea en eso absolutamente absolutamente de acuerdo y el kant de la transparencia russoneana va por ahí pero que curioso de acuerdo dicho todo eso que curioso que inestablemente en dos lugares al menos muy significativos de la obra de Habermas aparece esta noción para Arendiana es lo que me ha arriesgado a poner y he confesado que es un riesgo poner a Habermas con el lado de Levinas y de Arendt también bastante es poner a Levinas con Arendt también por otro lado pero bueno creo que la intuición que lo que interesa es la idea filosófica que hay detrás se sostiene y esas dos ideas que permiten acercar a Habermas a esto podría haberle puesto más con roles en otros aspectos pero bueno es a al definir los criterios de una teoría moral la idea de que la legitimidad no da la estructura del discurso de las normas sino la aceptación de los participantes que son insustituibles un kantiano de la segunda crítica nos habría dicho que es la estructura del sistema de acuerdo por supuesto basado reflexivamente por los sujetos creo que en Habermas hay un un movimiento que va a un lugar distinto y dos en los escritos posteriores esa facticia de validez creo que hay el reconocimiento de un pluralismo ético mayor que lo que había en los trabajos anteriores y que en parte implican modificaciones en las teorías de los trabajos anteriores en concreto en verdad y justificación pues le puede meter un montón de problemas pero la idea de que mire usted es el orden de las justificaciones de las razones reclama un poco la presencia de los insustituibles que decía antes en la formulación del imperativo del principio discursivo aplicado al mundo de carácter moral esa es un poco las razones que me llevaron pero bueno en cualquier caso bueno en fin cambien usted los personajes o sea que lo que me interesa no es tanto los personajes o a lo mejor sería más bonito haber hecho de qué manera los personajes se pelean con los papeles que están obligados a cumplir o con los prototipos que se supone que encarnan que es una tensión de la ejemplaridad son ejemplos distintos que no se reducen a las teorías pero bueno es porque los cuentos hay que contarlo con personajes yo quería contar un poco un cuento siguiendo en esta en esta perspectiva y relacionándolo con las ponencias anteriores un tema que ha estado rondando en el debate del pluralismo y del pluralismo cultural o multicomunitarismo y planteado en términos de pues de jabermasianos de pretensiones de validez de los tres momentos el científico el hermenéutico y el ético en este esquema se resuelven bien estos dos segundos hermenéutico y ético la pregunta yo, tú el nosotros y sin embargo claro lo que está rondando en una perspectiva contextualista de responder a los problemas que tenemos planteados es que muchas veces la discusión ya se del giro contextualista en Cárens o en los anticomunitaristas o en el debate del nacionalismo liberal es que se utilizan ejemplos de una manera especialmente descriptiva impresionista con un sesgo de selección notorio no habría que y es la pregunta que te dirijo de recuperar una cierta tensión entre la discusión normativa y las ciencias sociales para que ese contexto y esos ejemplos por decirlo en la perspectiva de Cárens no se haga de una manera un poco más rigurosa de cómo en la discusión de la bibliografía reciente se está haciendo muy decantada para subsanar lo que venía siendo solo esa tensión al momento objetivo de la cientificidad y descuidando el momento ético de nosotros y el momento hermenéutico del yo y de las fuentes últimas ¿cómo ves esa perspectiva? Me temo que no voy a poder decir mucho pero voy a contestar primero una cosa que no contesté antes a Elena lo del pluralismo y luego te diré una cosa que creo tienes toda la razón ha sido como siempre absolutamente perspicaz yo no hablaba de tres tipos de pluralismo sino de hecho hablaba de tres tipos de ontologías políticas en los que aparecen tres tipos de pluralismo y ahí te acepto lo que pasa es que te acepto el jaque pero te devuelvo la jugada y te digo mira que interesante que en cualquier caso de los tipos de pluralismo que nos interesan religioso moral estético estilos de vida etcétera subyacen estas concepciones o alguna de estas concepciones del individualismo llevaría más largo y si algún día esto sale de la computadora y se convierte en otra cosa pues probablemente será una cosa que quisiera decir Ramón yo no me atrevo a meterme en las disputas de la metodología de las ciencias sociales no sé pero voy a permitir hacer una jugada que puede sonar a la vez un poco escandalosa y un poco inútil los amigos uno al final en la vida tiene amigos que saben de cosas y se las cuentan a uno los amigos de filosofía de la ciencia están insistiendo mucho en mover la discusión de la metodológica de la objetividad a la discusión de las condiciones normativas en las que se dan los ejercicios de objetividad no desaparece la persecución de la verdad de la naturaleza simplemente se ponen de relieve desde la epistemología de las virtudes hasta el problema de los marcos de la teoría política de la ciencia no me identifico con las sociologías de la ciencia se ponen de relieve los marcos normativos en los que tiene lugar la definición del concepto de objetividad y esto no es un movimiento contextualista ya sé que puede ser leído como parte del programa fuerte y tal no es eso es simplemente mostrar que el ejercicio del contenido de verdad de algo actitud de tercera persona típica que hace un científico natural está codeterminándose con el ejercicio normativo de este aspecto el ejercicio codeterminándose el ejercicio normativo de nosotros que hace la ciencia etcétera no sé si esto que yo sé que sucede en ámbitos de la filosofía de la ciencia contemporánea es lo que tú estás diciendo en filosofía de las ciencias sociales en la que sospecho que es un poco esta la idea yo creo que eso tiene dos causas y algún efecto uno que hemos roto la idea todavía muy encardinada en nuestro comillas sentido común filosófico de que cabe una definición de verdad y una definición de los contenidos de verdad desligándolas de el cuerpo lenguaje la historia etcétera cosa que la filosofía del 20 nos ha demostrado que no es el caso es el gesto de Rorty sin llegar a la conclusión de Rorty con quien también yo muestro mis máximas simpatías y hay otro supuesto yo creo que es que es interesante y es que es un supuesto kantiano voy a decirlo así escandaloso la razón teórica y la razón práctica son dos usos de una misma razón no son dos razones distintas yo creo que salen consecuencias interesantes de todo ello incluso las movidas más comillas ontológicas más realistas de la filosofía contemporánea como es el caso del último Patnam van un poco en ese sentido perdone cuando yo digo lápiz digo lápiz no estoy diciendo lápiz para mí lápiz en mi lenguaje no estoy diciendo lápiz pero mi decir lápiz está coimplicando posiciones normativas digamos de la razón normativa que tiene eso lo que he llamado la dimensión de la primera persona del plural desarrollar esto con cuidado y que no parezca que uno se ha vuelto un programa fuerte que uno no se ha vuelto relativista etcétera pues exige en efecto prudencia pero creo que la intuición es esa yo no sé si eso es lo que tú en otro lugar estabas diciendo no puedo contestarte en ese mismo terreno porque no conozco la literatura pero en ese otro campo te digo me parece que el problema es el mismo yo creo que es una hora muy razonable para acabar la sesión de hoy y mañana comenzamos a las 10 de la mañana con la primera de las ponencias muchas gracias a todos por haber aguantado hasta estas horas estas sesiones tan largas gracias gracias muy agudo gracias gracias ¡Gracias!